Presidente Iván Duque Márquez, Comandante General de las Fuerzas Militares, General Luis Fernando Navarro, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Ramses Rueda, Comandante General del Ejército, General Eduardo Zapateiro, Comandante de la Armada Nacional, Almirante Gabriel Pérez, Director General de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, Colombianos. Presidente, me honra usted con esta designación como Ministro de Defensa. Gratitud inmensa para asumir la responsabilidad de liderar su política de legalidad, una política que avanza en la defensa y la seguridad de todos los colombianos. Con el concurso y compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía en estos 31 meses de gobierno, se ha avanzado en la protección de la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Cuente conmigo para continuar en esta tarea. Profundo reconocimiento y admiración a la cúpula, a los oficiales, a los suboficiales, a los soldados y policías de Colombia y a los civiles del Ministerio de Defensa. Nuestras tropas representan lo mejor del pueblo colombiano, 400 mil compatriotas que día a día se juegan su vida para garantizar el bienestar y la integridad de nuestra nación. Gran desafío y responsabilidad asumimos hoy después del fallecimiento del ministro del amigo Carlos Holmes Trujillo, un hombre con una trayectoria de servicio público ejemplar, un ser excepcional, un caballero de la política. Como ministro, ha dejado un legado y un camino de resultados efectivos que deben ser continuados. La tasa de homicidios más baja desde 1974, una demostración que la política de paz con legalidad es efectiva y salva vidas. La tasa de secuestros más baja en los últimos 35 años. Colombia demuestra así que deja esa imagen de hombres encadenados y miles de familias esperando que regresaran con vida a sus casas. Pero sobre todo lideró el doctor Carlos Holmes una lucha frontal al microtráfico, al narcotráfico, con más de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos erradicados, más de 500 toneladas de coca incautadas y golpes certeros a los cabecillas de aquellos grupos que atentan contra los líderes sociales, ambientales y sobre todo que atentan contra las regiones más apartadas. Me impresionó, presidente, el compromiso con defender la honra y la dignidad de los soldados de Carlos Holmes Trujillo. Por eso honraremos su nombre siguiendo su legado. Y como usted ha señalado, presidente, en estos 17 meses de gobierno concentraremos nuestros esfuerzos en cuatro acciones principales. Continuar y acelerar la lucha contra el narcotráfico, particularmente que todos estos grupos narcocriminales sepan que no les vamos a dar tregua, que vamos a afectar toda la cadena de valor que alimente ese negocio que genera violencia en Colombia. Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotalia. Son ellos los que extorsionan, son ellos los que buscan generar caos en ciertas regiones, son ellos los que cometen las actividades de narcotráfico, pero en particular los que asesinan a líderes sociales y cometen masacres. Ellos buscan desestabilizar las regiones y no lo vamos a permitir. Desmantelar esas organizaciones es el mejor mecanismo y forma de prevenir el asesinato de los líderes sociales. Por eso, presidente, que sepa Otoniel, que sepa Márquez, que sepa Santrich, que sepa Iván Mordisco y Gavino, que los vamos a buscar por mar, aire y tierra. Que nuestras fuerzas militares y de policía no descansarán hasta que los liberemos a los colombianos en esas regiones de ese yugo que ellos quieren enfrentar. Por eso, presidente, también una de nuestras prioridades será atacar el microtráfico. Ellos, con sus bandas aliadas en las ciudades, inundan de sustancias psicoactivas, buscan envenenar a los jóvenes con el consumo, los inducen al delito y luego incrementan el crimen en las ciudades. Por eso, con la Policía Nacional, con los alcaldes, daremos todas las batallas para incautar la droga, para destruir las ollas y para restituir la seguridad en los vecinos y comunidades de las ciudades colombianas. En segundo término, la defensa de la biodiversidad, de los recursos naturales como el patrimonio más importante. Usted ha dado instrucciones para que se ponga en operación Artemisa, un esfuerzo interinstitucional para la protección de los recursos naturales y la disminución de la deforestación. Este hecho es una demostración concreta que los cultivos ilícitos, la deforestación, la expansión ilegal de la frontera agrícola atenta y destruye bosques, ríos y fuentes de agua. Esa prioridad permitirá proteger el patrimonio natural de Colombia y en ella profundizaremos a lo largo de este tiempo. En tercer término, fortaleceremos las capacidades de nuestros soldados y policías para tener mayor presencia, cercanía y efectividad en su tarea y en su labor de proteger a los colombianos. Fortaleceremos la tecnología y la ciberseguridad para contrarrestar las amenazas que en ella se ciernen sobre nuestra nación. Profundizaremos en la formación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para todos nuestros soldados y policías. Fortaleceremos la defensa técnica y especializada de toda la fuerza pública y, por supuesto, avanzaremos en la reglamentación de la ley del veterano. Hay que rendir honor a nuestros seres. Finalmente, las fuerzas militares y de policía estamos comprometidas con la vacunación. Esta, que es una tarea para todos los colombianos, también es una nueva tarea para la tropa. Estamos preparados para hacer presencia en todo el territorio, para acompañar la logística, para garantizar la aplicación de las dosis. Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, los médicos, militares y los servicios de salud asumirán y contribuirán con su conocimiento y experiencia para vacunar a los 35 millones de colombianos. Y, por supuesto, presidente, seguiremos trabajando para reconstruir providencia. La Armada Nacional y los ingenieros militares no descansarán hasta verla en pie. Presidente, como hijo de militar, muy niño tuve la oportunidad de vivir en el Batallón Caicedo, allá en Chaparral, en el Tolima. Luego, con la educación en el Colegio Patria y en mi vida profesional he conocido la labor de los soldados. Supe con ellos el verdadero sentido del amor a la patria. Los colombianos entendemos que la seguridad garantiza nuestra democracia, que es gracias a ella que se permite nuestra libertad y que podemos realizar nuestros propósitos como sociedad. Trabajaremos con ese amor de patria, a hombro a hombro con los soldados y policías de Colombia, hasta que logremos la victoria. Una victoria de la legalidad que le permita a nuestra nación vivir en equidad y con dignidad. Muchas gracias.